Este amor tan complicado Es el que tú y yo tenemos Solamente a escondidas Es que nos podemos ver Solamente a escondidas Es que nos podemos ver Hay amores que enloquecen Y hay amores que hasta matan Eso me pasa contigo Cuando no te puedo ver No me importa lo que digan Porque soy capaz de todo Ay amor, no me pidas Que te olvide Ay amor, no dejaré de quererte Tú y yo, solamente tú y yo Contra todos, tú y yo Tú y yo, solamente tú y yo Contra todos, tú y yo Mañana se desplazará Y así dejarás de hablar Mañana les pasará Y así dejarás de hablar Así es mi cholita Maribel Eso me pasa contigo Cuando no te puedo ver Tú y yo, sino forte Tú y yo Tú y yo, solamente tú y yo Contra todos tú y yo Mañana les pasarás Porque así dejarán de hablar Mañana les pasarás Y así dejarán de hablar